Amigos y amigas de las redes sociales, me encuentro en el barrio Guadalupe de la Cabecera Municipal, donde he venido en mi calidad de presidente estatal de nuestra asociación civil Proyecto Amigos Revolucionarios Número 7, donde vine a compartir momentos de alegría, pero sobre todo apoyar a esta gente que ven acá. Me da mucho gusto que a mi lado están mis amigas de la tercera edad, quienes lo tengo siempre en mi corazón y que siempre me he preocupado por ellos, de buscarme alguna alternativa de solución a sus problemas. Y que me siento muy contento de estar rodeado de hombres y mujeres de este barrio, y que desde este lugar yo les mando un cordial saludo a todos mis amigos y amigas de las redes sociales, que Dios les bendiga siempre y vamos a seguir fortaleciendo este gran proyecto para el beneficio de Pueblo Nuevo de la región, por supuesto, por el estado de Chiapas. Que Dios les bendiga. ¡Muchas gracias!